Vivo y claro El compadre El compadre El compadre El rai Vean ese coche Vean ese coche Giz Vivo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Qué buena batalla! ¡Qué buen cierre! ahí, entonces vámonos a la decisión de nuestros yoyes, a ver que nos dicen y dicen una, dos tres